Hola a todos, bienvenidos a otro video de Chef Big Play, mi nombre es Ed y hoy vamos a estar haciendo el review de la figura de Batman de The Dark Knight Trilogy De verdad que esta figura la dejé para lo último porque es la mejor figura del Wave, estaba super emocionado para enseñarle esta figura Sé que muchos de ustedes la estaban esperando ya que conseguir un Batman de Christian Bale barato es super difícil Al fin tenemos una, así que vamos a ver cómo está la figura Aquí podemos ver la clásica caja de DC Multiverse, de verdad que este diseño está bien nítido, la parte de atrás tiene a Bane Pero la figura fuera de la caja, de verdad que para la primera impresión es increíble Aquí podemos ver la figura a 360 grados, pero vamos a hablar un poquito de más detalle en lo que son las articulaciones Comenzamos hablando con las articulaciones de la cabeza La cabeza tiene bastante movimiento mirando para arriba y tiene un increíble movimiento mirando para abajo Para ser una figura de Batman con máscara, de verdad tiene buen movimiento y la puede girar completamente 360 grados En la parte de los brazos, he visto mucha gente que ha tenido problemas de que los hombros se le salen Pero en mi caso no tuve problema, giran 360 grados, tiene el butterfly joint Pero la parte del hombro está en el medio, se nos puede hacer eso mucho Los bices también giran, a mucha gente se le han roto pero yo no tuve ese problema Y los codos son doble articulación, la verdad que está bien nice, ya que esta figura tiene mucha escultura Tiene mucho armor, pero no te impide que puedas mover la figura completamente Además de eso también como todo el McFarlane puede girar las muñecas 360 grados Y tiene también las manos como el trigger height y un puño cerrado En el abdomen esta figura, a pesar de que tiene todo el armor para el movimiento para atrás No tiene mucho movimiento, se puede mover solamente un poquito Pero para el frente tiene más movimiento que el Joker Ya que el Joker no tiene ningún movimiento completamente Esta figura tiene dos piezas diferentes Tiene la parte del pecho y la parte del abdomen son dos piezas diferentes Lo cual puede ser que la figura gire en las caderas y eso es un toque super nice para este Batman En las piernas no vas a tener ningún problema Ya que todos los McFarlane tienen buen movimiento en las piernas Puede hacer el spray para los lados, también lo puedes hacer completamente para el frente Y tiene doble articulación en la rodilla La verdad que esta figura de Batman es una de las mejores figuras de Batman que han tirado hasta el momento Y también tienen las articulaciones en los dedos Los accesorios que trae esta figura es el Wrappogun El Wrappogun también tiene muy buen color Machea con el cinturón, tiene muy buenos detalles Adicional a este también incluye tres Batibumerans Los tres Batibumerans son exactamente iguales Solo voy a presentar los tres También tiene muy buen color, tiene muy buen molde Y por último tiene el arte de la carta de McFarlane El arte está super lindo, de verdad me encantó Está basado en la película de Dark Knight Rises Por la parte de atrás también tiene una pequeña biografía del personaje Así que si te gusta puedes darle pausa, leerlo Pero hasta aquí están los detalles de esta figura Ahora vamos a ver la figura un poquito en más detalle Como pueden ver la cara, me gusta que tiene las expresiones en la cara La mirada, de verdad que hizo un buen trabajo McFarlane en esta figura El sculpture está super nice De verdad que es un buen Batman de Dark Knight Como pueden ver tiene mucha escultura Tiene muchos pedazos para crear esta figura Los colores están super nice No son super awkward a los trajes Ya que el traje tiene un poquito más de color negro Pero pueden ver todos los detalles que tiene esta figura Y se ve increíble para el precio de 25 dólares Mi parte favorita de la figura es la parte de la cintura del abdomen Ya que aquí están casi todos los mejores detalles de la figura El color del cinturón es un color oro que de verdad es hermoso Me encantó el cinturón, me encantó la armadura Tiene tipo de textura alrededor del traje Es verdad que cada vez que toco la figura y juego con ella Cada vez me gusta más y más En la parte de las piernas también tienen lo mismo Tiene una buena escultura, buenos diseños, buena armadura Diferentes tipos de textura Lo único es que muchas partes de esta pierna Se supone que eran pintados en negro Pero no podemos tener una figura perfecta para 25 dólares Pero esta se acerca bastante Bueno, ya que pudieron ver la figura completa Con los accesorios, los detalles De verdad que a mí me encantó la figura Sé que varias personas han tenido problemas Aquí con los hombros Pero es parte de, no es algo super importante Se para arreglar Lo único que nos falta de este Wave Es el Bane Que es el próximo figura que vamos a hablar Y se acabó el de los mejores Wave Que ha tenido McFarlane hoy hasta el momento Si estás buscando un Batman barato Super bueno Con muchos detalles Especialmente del cine Christian Bale De verdad que este es el Batman Que tienes que comprar hasta el momento De todos los que han tirado Live Action Justice League Este Snyder Cut Este es el Batman Batman de las películas definitivo En la marca de DC Multiverse De verdad que espero que les haya gustado el video Si no se ha suscrito Suscribese al canal Dale a la campanita Para que le lleguen todas las notificaciones Dale like al video si te gustó También tenemos otros videos aquí Para que te pongas al día Con otros videos que hemos hecho Y gracias por vernos a nosotros Nuevamente mi nombre es Ed De Chek Big Play Y ahora vamos hasta la próxima gente Bye